Sonic 3 también para este año Dune Awakening ¿No sé, una cronología de Dune? Es por otra que es Paul, ¿no? Ha dicho Cosas diferentes, ¿no? Al lo canon Los Fremen exterminados Ostras Bueno, digamos que va a ser algo diferente ¿no? Lo que ya conocemos de Dune al menos Bueno Interesante Va a estar también la Gamescom El Awakening ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!